El gremio de taxistas de Barranca Bermeja se ha unido para concretar de manera clara y concisa compromisos en beneficio a esta asociación. Lo ha expresado por uno de sus voceros, es la participación en la que se ha logrado tener diálogos presenciales y virtuales con los concejales. Estas son las estrategias propuestas por este grupo de transportadores. La comunidad transportadora y gremio general en la asocio con azotaz, azotaz, azotazistas de Barranca Bermeja, hemos querido unificar nuestros criterios para seguir adelante. Hoy por hoy nos hemos, después de haber tenido dos reuniones con el Consejo Municipal, una presencial, otra virtual, donde nos han dejado tareas y hemos llegado a concretar esta tarea que hemos presentado a la comunidad y a nuestros eminentes políticos de Barranca Bermeja, honorables consejales y al actual alcalde. Nosotros somos políticos de servicio, yo soy político de servicio, por eso esperamos toda la colaboración de esta gente, de ustedes como concejales y alcalde que se hicieron elegir para gobernar nuestra ciudad, alcaldía distrital de Barranca Bermeja. Tenemos en este documento que le hemos presentado a nuestros concejales, tres por cierto, que están en el trabajo, en la tarea de trabajar para ver en qué nos pueden colaborar, pero hasta el momento pues sentimos que estamos como aún solos, pero esperamos de que las cargas se acomoden en el camino. Por eso de ustedes esperamos toda una voluntad, porque como en este documento está donde hablamos de educación, hablamos de vivienda, hablamos de COVID-19, esperando una gran respuesta para esto. La verdad es que nuestro gremio, y por eso cuando le presentamos este documento es porque queremos ser incluidos y tenemos la necesidad de que nos incluyan en el plan de desarrollo Barranca Bermeja 2020-2023. A través de un documento realizado por el mismo gremio, estos prestadores de servicios públicos estarán a la espera de una pronta respuesta, quienes expresan que su objetivo es hacer parte del plan de desarrollo.